Vamos Yajaira, a tuya la pista Hagamos un poquito más grande la rueda para dejar bailar a Yajaira, gracias Yajaira, a tuya la pista Excelente Yajaira, Yajaira contenta por todo el cariño que le viene, flores públicos y fans Yajaira, a tuya la pista 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 Ahí está Yajaira, a tuya la pista 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 no hay gallos mojados quédese usted que me lo me hago si te quede de mojadas ahorita y cógemelo que rico hoy se te cae la mano ¡Gracias! ¡Gracias!